Antón, Gustav, esta mañana fui al banco, a comprobar que aún tienes ese millón, ¿verdad? ¿Qué millón? Si estoy más tieso que un iceberg en el Polo Norte, ¿a qué millón te refieres? A ese millón de problemas y dolores de cabeza que tienes para llegar a fin de mes. Vaya, el mismo millón que tengo yo. Ah, sí, ese. Bueno, ¿y a qué fuiste al banco? Oh, a pedir un préstamo. ¿Para qué necesitas tú un préstamo? Qué curioso, el del banco me preguntó lo mismo. Bueno, ¿y qué le contestaste? Que aún no lo sabía. Será una broma, ¿verdad? Otra vez, qué curioso. Esto también lo dijo el del banco. Madre mía. Solo por curiosidad. ¿Cuánto le habías pedido? ¿Veinticinco? ¿Veinticinco? ¿Veinticinco mil dólares?! ¡No! ¡Veinticinco dólares! ¡Veinticinco dólares! Gracias. De ahí, quédate con 5 que te debía y 20 para los 25 que me acabas de dar. Y ya te debo solo 5 más. Pero si estamos en las mismas, ¿me sigues debiendo 5 pavos? Eh, sí, pero los de antes te los acabo de pagar. Estos 5 dólares son de ahora. Madre mía, ¿cómo se te va la olla? Esto también me lo dijo el del banco.